Uh, como en Chile, Renzo Ya, 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 ya Ya me tomo un cartudo, me entro a prendo un kilo Yo soy bachinao, una risa a los guapos Les guiño la cara como Vicky Vicky Su jeba Mariamas se tripa el concati Quiero echarle bola pa' tener billete Una casa en la villa y parque a una jugata La cima es muy alta, pero esta mujer dice que está muerto Pero te damos clave Las putas me llueve en Porto Ferragamo Mojo en ese culo prendiendo un habano No es un cubano, sino un marihuana Pa' contar billete, sepa lo que estamos Uh, ya tú sabes que bajamos Ja, y el ticket que nos gastamos Uh, no creo en los falsos gusanos No va todo el mundo, yo le doy la mano Gracias a Dios y a mi santo, todo me sale bien Quiero más salud, carro, fama y dinero también Cuídame en las espaldas, no se sabe quién es quién De estos cuantos fulanos que dicen ser mismo y fiel Carro, puta, oro, pa' que los míos tengan todos Dinero, fama, ni modo, ya la zona la controlo Dicen carro, puta, oro, pa' que los míos tengan todos Dinero, fama, ni modo, ya la zona la controlo Ahora que estamos sonados Las putas me llaman que quieren chingar Yo sé que las babies son de la prepago Pero ni medio tengo que pagar El que no creía me lo va a mamar La idea no se ve porque quiero fumar Y que me vean todas las viejas chismosas El humo en la cara se los voy a echar Ahora tengo a la puta más cara Todas las ollas son caras Ya no fumamos regular Ya más talento es pa' que me traiga 50 baras Todas las putas son caras Y todas las ollas son caras Y más cuando quiero chingar Ya más tu puta y la leche se la echo en la cara Carro, puta, oro, pa' que los míos tengan todos Dinero, fama, ni modo, ya la zona la controlo Y son carros, puta, oro, pa' que los míos tengan todos Dinero, fama, ni modo, ya la zona la controlo Todo el que en mí no creía me mal no le digo lo siento Contando billetes de asiento porque no existen los de 200 Las putas en mi apartamento, todita con un pro violento Gucci, Prada, Ferragamo, ya no estoy pa' lamento Dímelo, 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 ah, 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 ah Estamos en una nueva gira Dímelo cabrú, dímelo guany, pa' los tal Domino el music, baby Usar De Venezuela va el mundo Decirlo, no lo calan Forma de hacer trap Venezuela De siempre Original No crean en falsos amores Nada más el de mama Y el dinero Jajaja